La charla anterior hablaba de los pensamientos que nos complican la vida. Vimos algunos, pero ahora vamos a continuar. Bienvenida, Violeta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Todo bien? Muy bien. En las redes hubo bastante repercusión por esto, entonces vamos, bueno, ya sabíamos que lo íbamos a hacer en dos partes, pero continuamos con eso, continuamos con los pensamientos que nos complican la vida. Como que si fueran tan fáciles de identificar. Bueno, esta es la idea, ¿no? Que aprendamos a identificar, entre comillas, a supervisar nuestra mente y poder elegir mejor. Totalmente. En realidad los pensamientos no los podemos elegir específicamente, sino los pensamientos nos vienen, lo que sí podemos hacer con ellos es o deslindarnos de ellos, separarnos de ellos, o bueno, aquellos que nos generan bienestar, aquellos que nos son útiles, los conservamos y los nutrimos. Exacto. Y eso es una habilidad que podemos ir aprendiendo. Sí, total. Y que se aprende. Eso es fundamental que entiendan los que nos están viendo. Que se aprende, que nosotros podemos quedar con esos pensamientos que nos dan gratificación, que no se hacen sentir bien, y al otro dejarlo pasar como tipo, bueno, como bueno, este lo veo y pasa, ¿no? Es como fundamental esa parte. Sí. Lo que pasa es que además, estas formas de pensar negativas son aprendidas en edades muy tempranas. También fueron aprendidas. Claro. Así como las aprendimos, las podemos desaprender. ¿Se pueden desaprender, Violeta? ¿Sí? Se puede desaprender el estilo de pensar. Pensar, se puede desaprender el estilo de pensar, se puede suavizar, sobre todo se puede cada vez generar más conciencia de que estos mensajes, este estilo, esta forma de pensar que yo tengo no es mía, viene de algún mensaje, algún mandato aprendido en mi niñez o en mi adolescencia en general, y puedo descartarlo, puedo decidir que esto ya no me es útil, no quiero seguir nutriéndolo, no quiero seguir honrando esta idiosincrasia, si querés. Genial eso, seguir honrando eso. Genial eso, porque muchas veces se continúa honrando algo que nos, como es una, no sé si será una etiqueta, pero como esas cosas, ¿no? Como que sos lenta, como que sos tonta, como, ¿no? Esas cosas que, no, no, dejá lo que lo hago yo porque vos no sabés, ¿no? Claro, son mensajes que aprendimos. Eso que nos va quedando como tipo, entonces quedamos cada vez como más paralizados y alimentamos eso y es todo como una rueda, en realidad. Claro, además el peso emocional que tiene un mensaje negativo es muchísimo mayor. Sí, totalmente. Queda como mucho más apegado. Entonces, bueno, de nuevo, acá la clave, la gran herramienta es darme cuenta. Sí, identificar. Sí. Comenzar a pensar y tener como más filtro. Bueno, a mí me gusta mucho la metáfora de como, de ser como un, una persona en frente a una, a una, ¿viste esas puertas giratorias? Sí, claro. Entonces, los pensamientos entran en tu mente. Bueno, aquellos que no sirven. Que sigan en la puerta. Siguen de vuelta. Bueno, y una de las formas de pensar negativas que, en realidad, como esta es la segunda parte, habíamos hablado en la nota, esa primera que hicimos, se llaman distorsiones cognitivas estas formas de pensar malas o no funcionales, digamos, que no nos ayudan. Habíamos hablado del perfeccionismo, habíamos hablado también del etiquetado. Hoy vamos a hablar de la visión catastrófica. La visión catastrófica tiene que ver con esto de tomar un hecho y, como bien dice la palabra, valga la redundancia, hacerlo una catástrofe. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Me llamó el jefe que dice que tiene que hablar conmigo, el gerente, y yo enseguida empiezo a... ¿Qué me va a despedir? Claro. Seguro, la palabra seguro es como el que viene siempre en este tipo de pensamiento. Seguro me va a despedir. Seguro encontró algo que hice mal, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, tengo un hijo de viaje, le digo, escribime todos los días, un par de días no escribe, y ya mi cabeza vuela... Le pasó algo. Exacto. Sí. Seguro le pasó algo y lo que le pasó, seguro que no fue bonito. Claro, sí, sí, es malo. No es que se enamoró o que está en un lugar donde, disfrutando, que ni se acuerda de mí. No, no. Algo malo tiene que haber pasado. Exactamente. Entonces, bueno, tener como mucha conciencia de que estoy catastrofizando. Sí, sí, sí. Y, bueno, a ver, ¿cómo puedo neutralizar esto? ¿Cómo puedo encontrar un terreno más neutral? ¿Cuál es el hecho concreto? ¿Cuál es la realidad? Mira, otra cosa que me ayuda mucho cuando trabajo con mis consultantes es contarles este modelo de las tres R's. Realidad, mi relato y el resultado. Yo tengo una realidad X. Ante esa realidad yo me relato cosas y me genero un resultado. Perfecto. ¿Qué pasa? Cuando el relato es disfuncional, la mente no puede darse cuenta qué es lo que está imaginando y qué es lo que es real. Lo sentimos en el cuerpo como si de verdad estuviese pasando. Total. Empezamos a generar hormonas de estrés, adrenalina, cortisol. Es como que eso que el jefe te está despidiendo, ya lo vivís. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aunque después me dio un aumento, los nervios me quedaron. O sea, esa instancia de sentir lo que puede pasar ya no se borra de mi cuerpo. Cuesta un poquito. Claro, es como que las hormonas... Sí, sí, se generó toda una cosa que de repente tipo, estás trabajando genial, te vas a dar un aumento o vas a pasar a otro lugar. ¿Y por qué pensar que hicimos mal, no? O sea, ¿por qué se nos da eso? Frente a esas situaciones, nunca pensamos, no, en realidad estoy trabajando bien, estoy haciendo cosas bien. ¿Por qué siempre nos dispara para ese lado, no? Bueno, tiene también esto que ver que también hemos hablado en otra nota de la autoestima, ¿no? Claro. Con cómo, qué autoestima construimos en edades más tempranas. Claro. Pero bueno, acá siempre la buena noticia es que todo, en la medida en que vamos concientizándolo, vamos tomando contacto con eso, podemos ir revirtiéndolo. Sí, sí. Ya no tenemos por qué ser como éramos. Es como, el ser humano es un ser en continuo aprendizaje, en continuo aprendizaje, desarrollo, ¿no? No estamos destinados a hacer nada específico. Sí, 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 sí. Muy dinámico es todo. Exacto. Entonces, pero siempre yo cuando hablo contigo me quedo con esa sensación de, siento como, a mí me da esa impresión de como que uno está acá y de diferentes circunstancias se hacen salir de ese eje y el ejercicio creo que siempre es como, bueno, vuelvo acá. Sí. Y lo observo desde acá. Sí. O sea, es eso, ¿no? Como que, bueno, pienso un negativo, un pensamiento negativo, una situación, lo que sea que me saca de este centro y, bueno, paro, vengo, observo desde acá, lo que puedo reparar, reparo, acomodo, pero tengo que tratar como planificar, no sé si las palabras planificar, pero ver como, bueno, cómo seguimos con esto, ¿no? Y observarme. Siempre me quedo con esa sensación después que hablo contigo de decir qué tanto estamos en el presente, qué tanto verdaderamente estoy viendo solamente lo que hay ahora. Porque una, me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me llaman de arriba y digo, ay, sí, me van a decir que yo, 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 yo. Y después, como yo digo que tengo como dos enanitos arriba del hombro, que uno me dice tac, 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 y el otro, ah, tac, 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 uno es como muy el demonio y el angelito, ¿no? Pero qué ejercicio que hay que hacer para todo eso. Qué despiertos que tenemos que estar. Claro, bueno, esto se trata también de aprender a pensar determinadamente para después poder dirigir mi vida hacia donde yo quiero. Si yo dirijo mis pensamientos, dirijo mi vida. Si te pones a pensar todo, todo lo que logramos en nuestra vida, comenzó con un pensamiento. Totalmente. El universo es mente y tú es mental, es la primera ley del equivalión. Y claro, claro que lo sentimos en el cuerpo, porque los pensamientos se sienten, no olvidarnos del cuerpo. El cuerpo nos da señales de cómo, de qué es lo que estamos pensando cuando estamos como muy fuera de contacto con nosotros mismos. Sí, la ansiedad de los nervios, todo el síntoma que trae, todo lo que trae al físico mismo. Exactamente. Que me duele la panza, que me agito la respiración, que pierdo mucho la atención también, porque eso me tiene atento a esto y no puedo estar atento acá, que estoy funcionando acá. Sí, ahora que mencionas. Cometo errores, capaz, ¿no? Claro, y ahora que mencionas, cuando hablas de la respiración, a cada respiración le corresponde una emoción. Entonces yo, a través de la respiración, también, esto es una técnica que utilizamos mucho, a través de la respiración yo puedo cambiar mis emociones. Fíjate que cuando hacemos el ejercicio de respirar con conciencia, hacer una respiración diafragmática, que es cuando como hinchamos el abdomen. La panza, digo yo, sacar el ombligo para afuera. Sí, como hacen los bebés. Sí, claro. Y respirar profundo, con esta respiración diafragmática, la mente calma. Sí, 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 sí. Vamos a ver otro día de respiración, ¿te parece? Vale. Hoy se nos terminó el tiempo, pero bueno, me encanta hablar contigo, Violeta. Me gusta mucho. Las redes las tenemos que recordar, Violeta Google en todos lados, ¿no? En Instagram, en Facebook. Sí, también tengo Facebook. En Facebook, en la página, ahí está el material, el sitio web, exacto. Sí, en mi sitio web, ahí hay material, material gratuito. O sea que, bueno, métanse ahí porque realmente es sin desperdicios todos los que nos enseña Violeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias.